Uno de los bestsellers en París, el Hotel Valdorf se encuentra frente a la Torre Montparnasse y las Galerías Lafayette, a dos minutos a pie de la estación de tren de Montparnasse, y del servicio de autobús de Air France. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. En la Rue de la Gaité encontrará seis teatros. Se puede acceder en ascensor a todas las habitaciones, que disponen de minibar, caja fuerte y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha. Cada mañana se sirve un desayuno continental que podrá tomar en el comedor o en su habitación. En la zona hay una gran cantidad de restaurantes y cafeterías. El Valdorf Montparnasse está a 270 metros de la estación de metro Edgar Kinet, que comunica con la Torre Eiffel. ¡Suscríbete al canal!